Mira aquí, bueno, las propuestas son principalmente seguridad, empleo y transparencia. Todas las demás respuestas están en la www.mauroloyo.com pero la gente lo que más ha insistido es en empleo, en seguridad y en transparencia. Ayer tuvimos aquí al doctor Gerdes Marmero con nosotros, que iba a ser nuestro asesor para lograr que tengamos la policía de barrio, la policía municipal, no intermunicipal que depende del gobierno. El gobierno tiene que devolverle la policía al ayuntamiento como lo marca el 115 constitucional porque es responsabilidad de nosotros. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, aprovechamos todos estos camiones van a las colonias de Veracruz. Ninguno va a Boca del Río, por eso estamos aquí. Entonces el mensaje llega directamente a las personas que están en las colonias. En la mañana normalmente la gente no está en su casa. Entonces tenemos que encontrarlas aquí, donde vienen al mercado, en las fuentes de trabajo y en las tardes después de las 6 en sus casas. Estamos tratando de cubrir el mayor número de personas en Veracruz y hasta ahorita la respuesta ha sido extremadamente favorable para el cambio. ¿Tratará de generar mayor empleo? Indudablemente.